Uno, dos, tres Tengo que subir, subir Al perca yo lo contoro Tengo que subir, subir Que ahí está la reama ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡Ale! Yo no ver en el monte lo que más quiero Hay amor en la piel de espalda ¡Ale! 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 ¿Dónde está? ¡Ahora! 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 ¡Está acá! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Olé! ¡Anda! ¡Cuerda! ¡Cuerda! ¡Barbí vi, vi, oh! ¡Olé! La madre mía ¡Horé! 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 ¿No sé? Laластиna admits ¡En qué señoras es! Se significa ¡Horé! no sé No sé no así, no al final del segundo verso, sino al final de la finalidad ¡Hippa! Mani Kors i love that